La bufanda en la garganta Manos en los bolsillos Caminando por la calle Que juntos recorrimos Viendo mi mano Busco tu mano Y solo aprisiono Recuerdos de antaño Viña muchacha Carita de pájaro Tú eres el aire Yo soy tormenta Tú eres el árbol Yo soy el fuego Ven a mis brazos Vámonos quemando Ojitos de mi saucito Con perfume de nogal Linda flor mi margarita Es sublime al pronunciar Caminando hasta la playa Le pregunto por ti al mar Y solo contesta Palabras de sal Niña muchacha Carita de pájaro Tú eres el aire Yo soy tormenta Tú eres el árbol Tú eres el árbol Yo soy el fuego Ven a mis brazos Vámonos quemando Tú eres el árbol 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 Tú eres el árbol